1, 2, 3, 4 Zumba, ella quiere su rumba Zumba, ella quiere su rumba Si me sea que tú eres guapa Yo te voy a poner goza Tú quieres la boca grande La de un te a jugar Y la de un te a jugar Y la de un te a 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 un te Y la de un te a 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 un Contigo me voy a cantar, aunque me pude ser morir. Me voy a disfrutar, que me cuente, porque tú. Mi nena, la reina, la que tanto esté, y sin darme cuenta se me cura. Ay, cuidado. Sigo perdido, mami. Yo te recuerdo. Me acordaré de ti algún día, para decir adiós, solo tengo que decirlo. Bueno, y esto fue un ensayo en vivo en directo. Gracias. 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 Bye. Ya. ¡Gracias!